Hola que tal familia, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí algo que era una duda que teníamos aquí entre la comunidad es algo que alguien me preguntó hace ya varias semanas y bueno pues he estado probando un poco como veis estoy aquí con el volante, de acuerdo, pero lo importante no es que esté con el volante es que estoy con el volante desde Steam Deck, vale, tenemos aquí el mando, veis que estamos aquí estamos aquí en Steam Deck, entonces desde Steam Deck estoy utilizando el volante que como digo esto es una duda que surgió hace un tiempo y quería comentarlo por aquí bueno, no sé cuándo vamos a tener este vídeo porque he tardado bastante rato en ponerlo en marcha no es tan sencillo, tiene algo de problema, luego si acaso al final del vídeo se explica un poco cómo se pone todo esto en marcha, pero bueno, lo importante, vamos a hacer aquí simplemente una pequeña prueba estamos aquí en Dirt Rally, esto puedo yo reiniciarlo, vamos a reiniciarlo, si reiniciamos además le vamos a subir también el sonido al copiloto que nos va a ir marcando las curvas tampoco es que nos conozcamos esto, con lo cual probablemente vayamos al hoyo pero en fin, por probarlo un poquito para que veáis cómo va insisto, estamos con un volante conectado a Steam Deck, lo mismo que conectamos un teclado, un mando, un ratón de acuerdo, lo mismo que le hacemos la salida a HDMI estamos utilizándote a la vez del HUD este de J-SAUS, que lo estuvimos comentando también hace por aquí un mes o dos podemos ir con calma, que no nos conocemos la etapa mucho y al ser un rally, pues bueno, también obviamente la conducción va a ser mucho más técnica y casi que nos vamos ahí al hoyo ahora probaremos alguna cosita más, ¿vale? pero simplemente para que veáis que esto, por ejemplo, pues es compatible, ¿no? tengo que decirlo primero de todo, y ahora lo hablaremos más en detalle que lo que es el volante yo me he dado cuenta de que no es compatible con todos los juegos de carrera hay juegos de carrera por lo menos que he estado bastante rato investigando el tema y me han dado problema de hecho este vídeo no sé si lo vamos a tener en sábado por la noche o ya en domingo quizá por la mañana porque ha habido lío, o sea, me ha costado ciertos juegos configurarlos incluso el propio volante tiene también unas opciones que hay que intentar configurar desde la consola de Linux ya sabéis que esto pues va a través de Linux se le podría instalar Windows probablemente, también, sí pero bueno, lo estamos haciendo por así decirlo de... o sea, por defecto, ¿vale? con las opciones por defecto de lo que sería Steam Deck sin entrar en instalaciones externas de nada se maneja bien lo que me está sorprendiendo, por ejemplo en los juegos que he estado probando y en los que ha funcionado es que la respuesta del volante pues es muy buena o sea, realmente me refiero que no hay ningún problema ninguna cosa rara o sea, el volante pues es un poquito si una vez que se tiene configurado es un poquito plug and play por así decirlo, es enchufar y jugar ¿vale? se reacciona bien además es un juego de rallies entonces ya sabéis perfectamente esto que que tiene una serie de... nos hemos ido fuera ya sabéis que en este tipo de juegos la reacción pues es fundamental, ¿no? ahí me pone recuperarlo ahí está, a ver si lo puedo recuperar eso es en estos juegos pues la reacción es fundamental ya estáis viendo además los hachazos de volante, ¿no? y... creo que pasa que también pues es importante conocerte la etapa cosa que no conocemos pero bueno, lo importante es eso que como veis funciona bien si queréis probamos alguna otra cosita nos movemos aquí veis que incluso dentro de los propios menús del juego nos estamos moviendo con el... con el volante, ¿de acuerdo? con lo que serían los controles del volante este es el G29 entiendo que esto pues tanto G29, G920 toda esta familia no tiene ningún problema sí que es verdad que por lo que tengo entendido por lo que he podido averiguar porque he tenido que investigar bastante los volantes Trashmaster por ejemplo dan problemillas de compatibilidad pero bueno, ahora entramos en todo esto como digo si queréis en la parte final del vídeo os explicaré un poco más en detalle la información y lo que hay que hacer vamos a hacer si queréis hacemos aquí un Hile Climb por ejemplo ¿dónde nos metemos? en... en Pikes Peak por ejemplo aquí mismo venga, nos metemos ahí vale Hile Climb sí ¿qué pillamos? ¿pillamos un Audi Sport 4? sí sector uno tarde lluvia vamos a hacer esto mismo esto simplemente como digo porque veáis que funciona que responde y todo el rollo ¿vale? aquí ahora en etapa de lluvia nos van a machacar pero bueno da lo mismo mira como está lloviendo ¿eh? insisto que estamos aquí en mitad de la partida que si le doy al botón menú que salimos a Steam Deck ¿eh? o sea que me refiero que estamos aquí estamos aquí dentro de la de la consola ¿vale? de lo que la consola ya me entendéis de lo que es la máquina bueno aquí no vamos a hacer ningún ajuste se podría retocar pero simplemente y ahí estamos ya ¿vale? estamos ya aquí en la etapa está lloviendo bastante así que cuidado esto es una pesadilla pero se maneja muy bien la sensación es muy buena este como digo es el primer D-Rally tengo entendido que D-Rally 2 por ejemplo también funciona muy bien he estado probando quería comentar he estado probando en general he visto que Codemasters va muy bien o sea he estado probando por ejemplo F1 menuda chaza ahí tremendo he estado probando F1 2018 ha funcionado bien el 17 también el 20 me ha dado algún problema y es que he probado varios ¿vale? he estado como digo no sé cómo tendremos esto por aquí por el canal porque he tenido que estar bastante rato probando cositas pero en general Codemasters va todo bien he estado probando también por ejemplo Grid Autosport Grid 2 también lo he probado RecFest que si queréis lo ponemos ahora un poquito también para que veáis cómo va la verdad es que estamos tirando a cuchillo en una etapa en una etapa peligrosa la reacción es buenísima o sea como digo no hay ninguna diferencia entre jugar esto en Steam Deck o jugarlo en pesada veis que gráficamente se ve estupendo la máquina no sé si suena mucho se escucha el ventilador pero poquito yo creo que no se escucha especialmente no se escucha mucho la tengo aquí como está como a un metro de distancia la tengo aquí justo a mano derecha y este micro que tengo yo es un micro profesional de estudio que tiene o sea que captura la ganancia o sea tiene mucha ganancia entonces si se escucha pero no es mucho luego depende del juego a lo mejor en Redfest se escuchará un poquito más pero vamos que que el juego tira perfecto vale que como digo esto para que no tenga ya lo hemos hablado muchas veces del tema del PC y tal que no tenga un PC muy tocho pues lo único malo hay que decir pues que el proceso de configuración del volante para que haya mierda me he ido fuera ahí para que hayamos llegado a este punto pues ha habido que retocar algunas cositas que como digo ahora al final del vídeo os comentaré pero bueno yo creo que bastante correcto ¿no? es decir dentro de todo y una vez que ya lo tengas en marcha en funcionamiento pues tampoco hay mucho misterio es decir esto pues es vamos es un juego de carreras que se ve suficientemente bien que se maneja perfectamente y que me voy a pegar aquí una hostia importante probablemente porque estamos yendo muy rápido buenísimo derrape ahí no sabíamos lo que venía después pero encima está lloviendo un poco así que bueno nos estamos defendiendo lo mejor posible esto ya tiene mala pinta sí estamos fuera bueno como veis no va mal del todo se maneja como digo bien no hay ningún misterio ¿queréis que abandonemos esto? abandonamos esto vamos a poner Redfest a ver que tal va vamos a poner un poquito de Redfest ¿vale? esto viene todo porque hace cosa de tres o cuatro semanas hubo un chico un seguidor de los directos no recuerdo quién fue que me dijo dice oye dice ¿cómo va el tema de los volantes en Steam Deck? le dije mira pues no tengo ni idea digo porque es que ni se me había ocurrido conectarle con la base esta de con el HUD este que tenemos de J South que tuvimos por aquí un video hace un mes y pico de Steam Deck digo no se me había ocurrido ni siquiera la posibilidad de conectarle un volante por eso estamos haciendo esto entonces probando un poco llevo aquí como tres horas probando hay que decir que ha habido que investigar bastante ha habido que averiguar varios temas pero bueno yo os traigo aquí el video ya condensado con las conclusiones ¿vale? salimos del juego sí venga entonces ahora lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es entrar por ejemplo en Redfest ¿vale? este es el que más problemas me ha dado F1 2020 D-Rally me ha funcionado bien los F1 anteriores es que he tenido que desinstalar porque es que es 256 la capacidad y tengo ahora mismo poco espacio libre ¿vale? no sé exactamente cuánto espacio libre nos queda pero no nos queda mucho Grid funciona bien como digo F1 17 y 18 me han funcionado bien y Redfest funciona bien también o sea prácticamente todo lo que he probado chuta de una es verdad que para entrar aquí o sea para meterte en lo que son los juegos pues si necesitas el mando externo o un ratón que también está por aquí funcionando ¿vale? o sea si que necesitas la parte externa para preguntar siempre si estamos entrando ahí como digo necesitas el control externo porque el volante no te sirve para manejar el menú de Steam Deck ¿me entendéis? ¿no? o sea necesitas pues eso pues un mando o un ratón y tal o las dos cosas para moverte lo que sería y abrir los juegos y tal pero luego una vez dentro de los juegos en prácticamente todos los que he probado te reconoce el volante aquí lo he tenido que configurar si no estoy coca ahora lo puedo mirar un momentito si queréis antes de entrar vamos a mirarlo ahora en un momentillo ahí está cargando RecFest esto no sé por qué me lo está esto por qué me lo ha ejecutado en vale ahora si estamos en 16 no sé por qué la resolución está mal bueno la cuestión importante es que aquí podemos venirnos a ajustes y en controles podemos configurar el G29 lo veis ahí vale lo veis ahí que se puede configurar digamos que por ejemplo RecFest ya hasta me reconoce en Steam Deck que este es el volante que tengo conectado luego hay juegos que ni te lo reconocen vale por lo que he podido a ver igual bueno ahí tenemos el giro acelerar está bien puesto sí frenar está bien puesto también embrague está bien puesto también vale perfecto subir de marcha está bien puesto sí y bajar de marcha también o sea es totalmente configurable vale esto es de entrada es algo importante vamos a hacer un evento personalizado vamos a ponernos por ejemplo en Regnado circuito principal sí vamos con esto clase C normal vamos a poner siete vueltas dificultad de la IAN experto ta 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 venga para dentro entonces yo lo que os recomiendo es que tengáis pues eso mando o teclado de manera externa y luego ya dentro del juego lo vais a ver ahora que directamente podemos manejarnos con vamos a poner aquí un poquito más de volumen como estoy con el HUD pues el sonido lo estoy sacando a través del propio monitor vale ya estamos aquí vale ya estamos aquí y estamos en plena en plena manteca ¿no? nos metemos aquí por dentro un poquito de derrape se maneja estupendo yo no estoy acostumbrado a jugar de tal manera Redfest con volante pero lo veis que va que va bien o sea que se maneja perfectamente una cosa importante para los que utilicéis volantes Logitech por ejemplo el G29 que es el mío tiene un tiene un botón en la parte de arriba que este creo que no lo tiene creo que no lo tiene el G920 si no estoy equivocado tiene un botón en la parte de arriba que es para elegir modo PS3 o PS4 vale pues tenéis que marcar modo PS3 eso es una cosa importante que también la comentaré ahora después pero que sepáis que si lo configuráis en modo si está puesto el botón en modo PS4 no os va a funcionar ¿vale? no se puede salir de aquí de esta trampa mortal ahí está ahí estamos si lo ponéis en modo PS4 no os va a funcionar el volante eso es una cosa importante que quería comentar ya aunque ahora después también lo recordaré al final pero importante ese detalle bueno aquí nos han reventado la carrera obviamente pero no se trata de esto aquí por supuesto podemos cambiar de cámara aquí puedo poner la cámara interna para delitarnos totalmente con el festival de destrucción aquí podemos ir ahora al salto con cámara un board hemos visto un guantazo en primera persona pero bueno sabéis que Recfe se juega mucho mejor en tercera persona así que nos mantenemos ahí pero vamos que me refiero que todo es configurable que que se le puede dar bastante bien con volante y digamos que no hay ningún tipo de delay obviamente en el input ni nada por el estilo o sea va perfecto a ver ahí que hay mandanga en el centro bueno hostia que acabamos de pegar ahí se me ha gustado a vosotros también nos ha gustado esa a ver esto quién es qué quiere este qué quiere este tío le cierro le cierro buen derrape ahí para derrapar incluso va estupendo con volante buena torta ahí también torta mortal aquí vamos ganando posiciones así que lo único es el único problema de todo esto pues que hay que configurar unas cosillas hay que descargar unos packs a través de la de lo que sería la consola de linux para poder poner esto en marcha bien es el único el único problemilla que tiene pero bueno yo os daré ahora al final la información y venga última vuelta ya la próxima y no va a haber ningún fallo vale bien esa curva estamos p6 eh así podemos rematarlo bien vamos vamos voy a trazar un poco chustera pero bueno lo corregimos bueno te va por esta parte p5 hombre si hacemos un top 5 o firmamos ¿no? ganador primula rosa ¿cómo que primula rosa? ¿qué es esto? bueno pues ya habéis visto la carrerita ¿no? sin ningún tipo de problema y para adentro así que bueno pues es esto en fin no hay como digo no hay mucho misterio tampoco el juego va bien aquí sí que es verdad que aquí ya ¿veis? cuando estamos aquí necesitamos manejarnos con el mando esto ya depende de cada juego por ejemplo en Dirt Rally incluso en los menús del juego nos podíamos manejar con el volante era compatible el volante con los controles del propio menú aquí no aquí sí que me tengo que mover ¿veis? no puedo hacer nada si le doy a la cruz tampoco responde ah pero mira me responde con X coño con el botón X del G29 esto es porque entonces hay que reasignar claro vale o sea está reconocido el cuadrado como RB y X como LB o sea esto sería reasignar claro pero entonces ¿cómo muevo yo la cruceta? la cruceta es lo que yo quiero saber ¿cómo me muevo yo dentro de las opciones? ese es el problema bueno como digo esto hay juegos que hay que configurar otros que a lo mejor ni siquiera son compatibles en el menú lo importante lo importante salimos de aquí vale 96 horitas en RecFest vamos a pasar a modo escritorio y os voy a explicar os dejaré de todas maneras el enlace debajo en la descripción del vídeo el enlace para que sepáis lo que hay que hacer ¿vale? os lo voy a explicar rapidito entonces aquí debajo la información del vídeo os voy a dejar el link a esto justamente que estamos viendo aquí que es un tema que se abrió aquí en Reddit y justo este es todo el proceso que tenéis que seguir ¿vale? todo esto se hace desde aquí desde la veis por cierto que es tarde ya o sea que esto lo vamos a tener en domingo porque si lo lo podríamos meter en sábado pero se va a subir muy tarde la cuestión entonces como digo os tenéis que venir aquí perdón a Quick Settings nos tenéis que venir aquí a Sistema Consola ¿vale? Sistema Consola y desde aquí tenéis que ir metiendo los parámetros que nos van comentando esto simplemente es una comprobación rutinaria si queréis lo podemos lo podemos copiar para que luego veáis el resultado final se puede pegar aquí directamente si metemos esto vale esto simplemente este primer comando que veis aquí es para comprobar porque el problema que hay con el con el G29 o el 920 con los volantes Logitech en general es que Steam Deck por defecto lo reconoce como un mando y no como un dispositivo USB que en este caso se podría utilizar como volante entonces claro como yo aquí ya lo tengo todo correcto aquí estamos viendo todo lo que hay conectado a la misma Steam Deck veis esto veis aquí Logitech G29 lo veis que lo reconoce ya como ¿vale? como un volante y además como USB esto es porque yo he hecho todo el proceso que nos explican aquí si no no tendríamos reconocido esto como un volante USB ese es el problema que tenemos que resolver para que nos funcione importante por cierto antes o después de que hagáis todo esto da lo mismo pero antes de que conectéis el volante a Steam Deck lo importante es que en este si tenéis el G29 en concreto que es el de Play 4 Play 5 el botoncito que hay en la parte de arriba aquí justo en el centro que lo coloquéis en la izquierda que es en modo Play 3 ¿vale? porque si no igualmente luego los juegos no os lo van a reconocer como volante ¿vale? entonces bueno lo importante de todas maneras esto simplemente en una comprobación lo importante tenéis que seguir todos estos pasos primero establecer un password ¿vale? cosa que a mi ya no me afecta porque yo ya lo he introducido cuando hagáis esto esto os permite entrar como en modo administrador tenéis que tener como digo una contraseña configurada y esto ya os va a permitir introducir todos estos comandos primero ponéis un password sin lío de ningún tipo es sencillo tened en cuenta que en Linux cuando metes un password no te lo va previsualizando pero vosotros lo escribís aunque parezca que no se mueve el cursor pero sí que lo está reconociendo el sistema ¿vale? password pues yo que sé Almeida ¿vale? Almeida arriba y os pedirá que lo volváis a meter Almeida abajo y a partir de ahí podéis utilizar todos estos comandos que veis aquí ¿vale? todo esto de aquí que es para descargar unos packs y lo que nos interesa es descargar este pack de aquí el USB mode switch esto es lo que nos va a permitir que Steam Deck reconozca el volante como un volante como un volante USB ¿vale? y después de descargarlo descargaréis todo esto os dará a aceptar ¿sí o no? yes le metéis la Y yes hacéis un reinicio del sistema y ya como habéis visto que me pasa a mí ya os reconocerá el volante como tal que está justamente aquí ¿vale? aquí lo veis Logitech G29 Driving Force Racing Wheel listo insisto teniéndolo en modo Play 3 y a partir de ahí pues ya podréis utilizar juegos de carreras no funcionan todos ¿vale? insisto no funcionan todos por ejemplo F1 2020 me ha dado problemas ¿eh? F1 2020 que por cierto es el juego de los 8000 euros si no estoy equivocado no sé si fue el 20 o el 21 euros fue el 20 donde me pasó lo de los 8000 euros entonces bueno parece que ese juego está maldito la cuestión importante es que ya con esto lo tendréis listo y hay muchos juegos como digo Code Masters he visto que casi todos los juegos te lo pillan por defecto y no vais a tener ningún problema ¿vale? así que en lugar de estar aquí metiendo todos los comandos uno por uno pues ya os lo he explicado ¿vale? tenéis que meter no son muchos parámetros ¿eh? esto de aquí arriba es simplemente comprobación o sea es simplemente meter password el que queráis y a partir de aquí estos tres comandos de aquí ¿vale? este primero el segundo y el tercero reiniciáis Steam Deck si queréis hacer la comprobación rutinaria de que os ha pillado el volante como USB y listo a disfrutar ¿vale? así que ya está esto es lo que quería esto es lo que quería comentaros porque salió la pregunta salió la duda y sí efectivamente funciona funciona por lo menos con la mayoría de juegos que yo he probado funciona el volante en este caso el Logitech G29 por lo que podía averiguar también que el proceso como digo me ha llevado un buen ratito parece ser que los volantes de Thrus Master tienen más problemas seguramente también habrá alguna tiene que haber alguna forma de ponerlos en funcionamiento pero parece ser que con Logitech hay mayor compatibilidad y es un poquito más sencillo así que como me imagino que por aquí por el canal la mayoría tenéis Logitech G29 o G920 digo voy a traer esto por aquí por la curiosidad porque está interesante lo metemos ya en domingo insisto porque son ya unas horas que se va a quedar subido muy tarde por el canal pero sí si funciona en general con la mayoría incluso habéis visto en RecFest coño en RecFest que funcionaba bastante guay vale así que espero que guste lo dejamos ahí nos vemos estos días con más vídeos por el canal vale un abrazo pasadlo bien